Hay dos aspectos diferentes. Por un lado, hay ciertos pacientes que por sus características clínicas, el laboratorio de virología deriva muestras al hospital Rossi de La Plata y de allí en todo caso se deriva para hacer lo que es la secuenciación genómica al hospital o al laboratorio del Malbram. Eso se hace habitualmente cuando algunos pacientes reúnen algunas características y esto es lo que quizás dio lugar a esta cuestión que se está discutiendo. Hay muestras que se mandan, habrá unas 12 muestras pendientes de resultados. No hay ninguna evidencia de secuenciación genómica positiva para virus delta en Trenkelauken y puede sospecharse por alguna característica clínica del paciente pero que ha habido antes cuando no existía también la variante delta. Así que hoy por hoy no hay ningún análisis de secuenciación genómica positiva para virus delta. Hay otro aspecto importante que el comportamiento de la pandemia en Trenkelauken descartaría a mi criterio la presencia de virus delta por la forma en que han bajado la cantidad de casos. Si alguna particularidad tiene el virus delta es el altamente contagioso. No más letal, no enfermedad más grave, sino que transmite más rápido el contagio. Y hoy lo que hemos visto, por ejemplo, en 30 de agosto, que ha venido una baja sostenida en las últimas 5 semanas de 52, 39, 4, 3 y 0 en los últimos 7 días no hemos tenido casos. ¿Esto es definitivo? No, claramente que no. Puede aparecer. La única secuenciación genómica que tenemos positiva es de Manaos, la única muestra que ha venido hace unos 20 días atrás, que es lo que uno espera. Hoy el virus circulante mayoritariamente es la cepa Manaos. Así que es un tema que tiene que ver con el seguimiento epidemiológico, que no cambia ninguna conducta de tratamiento, no hace distinta la situación. Esto no terminó. Esto hay que seguir manteniendo el esfuerzo, apuntar a la vacunación como objetivo primordial. Obviamente mantener las normas de cuidado, de distancia. Y por supuesto, ante la más mínima duda, la remota duda, hay que soparse para lograr el aislamiento preventivo. Yo creo que esas tres cosas es la que van a sostener esta mejoría que tenemos en la cantidad de casos, que no es exclusivamente de Trenquelauca. En toda la provincia está pasando lo mismo y en el país también se está viendo lo mismo. Así que no hay que decaer en el esfuerzo, no hay que alarmarse. Cuando hay casos sospechosos por las características, se manda al hospital Rossi y se hace la secuenciación genómica, que eso lo decide el hospital Rossi, no nosotros. O sea, cuando las características y el conteo, el CT que se llama, da más de 30, se manda para secuenciación genómica. En caso contrario no se manda. Tenemos resultados, los últimos resultados creo que son de la primera quincena de agosto y los de la segunda quincena de agosto todavía no hemos recibido el resultado. Hablé con Paco, por supuesto que ahí hay una cuestión que da lugar a esta interpretación y es correcta la pregunta. Él actúa a mi criterio con un exceso de cuidado frente a la posibilidad de que por las características clínicas de un paciente hubiera sido una variante delta. Pero bajo ningún punto de vista hay una confirmación de laboratorio y se está a la espera. Y vuelvo a repetir esto, no va a cambiar en absoluto lo que tenemos que hacer. Por supuesto, tener el virus delta, a algunos los va a motivar a cuidarse más todavía, pero deberíamos hacerlo aún sin la confirmación, asumiendo que el virus delta puede estar a la vuelta en la esquina. Esto es como muchas otras enfermedades. Es decir, tengo que saber, a veces no hace falta saber, hace falta hacer lo que hay que hacer. Por supuesto que cuando tengamos los resultados, ahora que se ha desatado esta pregunta o esta inquietud, cuando tengamos los resultados los vamos a comunicar.